Vamos ahora con otro tema. Tres semanas de investigación permitieron a la policía recuperar tres vehículos que habían sido robados en Colombia. Los automotores fueron encontrados en la vía pública de varios sectores de Guayaquil y en la parroquia Pascuales. César Patricio Buendía Marín, de 26 años, quien dijo ser dueño de los automotores, fue detenido para investigaciones y en este momento se lleva a cabo la audiencia de formulación de cargos. Los vehículos tienen placas de pichincha, la matrícula y el SOAT están adulterados. Gracias por ver el video.